¡Hola Geeksters! ¿Cómo están? Espero que estén igual de emocionados que yo por el segundo episodio de esta séptima temporada de Game of Thrones. Ya vimos el primero y a algunos nos gustó, a otros no nos gustó tanto, a otros nos gustaron algunas cosas y otras no tanto, pero este vídeo no se trata acerca de opiniones de ese episodio, sino que para ese ustedes pueden ver en este link por acá que va a aparecer el vídeo en el que hablo al respecto. Este vídeo se trata acerca de preguntas y respuestas de dudas que ustedes tengan acerca de la serie y en las que yo les daré mi opinión acerca de lo que puede pasar o lo que está pasando en esta temporada y en lo que puede suceder a futuro. Así que yo soy Cecilia de la Casa Chavira alias Geekselia y esta es la sesión de preguntas y respuestas acerca de la séptima y octava temporada de Game of Thrones. Cabe señalar que va a haber muchos spoilers así que si no estás al corriente al menos con la sexta temporada, te voy a pedir que primero veas todo, te pongas al corriente y luego ya vengas a ver este vídeo. Comenzamos. Primeramente vamos con las preguntas que me hicieron en Facebook. Lucía Cárdenas pregunta ¿Cuál crees que sea el regalo de Euron? El regalo de Euron según las filtraciones y según lo que sabemos es nada más y nada menos que Ellaria Sand y menos alguna de las Sand Snakes y su sobrina Yara Greyjoy. ¿Y por qué serían efectivos estos dos regalos para Cersei? Bueno, primeramente porque Ellaria fue la que planeó el asesinato de la hija de Cersei, Myrcella y Yara es importante porque simboliza que Euron está dispuesto a tomar la causa de Cersei y no la causa de los Greyjoy. Jorge Urquidy pregunta ¿Cligain Bowl? Cligain Bowl, así efectivamente yo creo que en esta temporada lo vamos a ver finalmente y creo que va a suceder cuando tanto Jon como Daenerys como Cersei y todos se reúnan para discutir acerca de los Caminantes Blancos. Creo que en ese momento va a ser cuando tanto Sandor Cleain como La Montaña se encuentren y pueda darse esta confrontación finalmente. César Miguel pregunta ¿Cuándo se le hará a Yorah con Daenerys? Pobrecito. Bueno, no creo que yo creo que nunca porque después la friendzone se va a quedar sin Lorde. Uriel Álvarez pregunta ¿Crees que esta temporada esté a la altura de la sexta? Desde que supe que no está Miguel Sapochnik como director en ningún capítulo de esta temporada me preocupé pues él dirigió los últimos dos episodios de la sexta. Creo que me decepcionarán las batallas de esta temporada por lo que vi del Traeger. En mi opinión si algo he aprendido a través de tantos y tantos años de ver televisión y de ver películas y consumir cultura pop, lo que he aprendido es a no ser sobre crítico. Y digo yo tengo un canal en el que hago crítica de esto, pero no sé si han notado, yo no soy tan severa en muchas de mis críticas. Y esto es porque yo prefiero disfrutar y no olvidarme de que esto se trata de entretenimiento y disfrutar un poco más las cosas que veo. Porque si no llega un punto en el que por estar juzgando o por estar criticando tanto la obra de lo que estás viendo, dejas de disfrutarlo. Entonces por ese lado yo prefiero disfrutar. Y por otro lado también Miguel Sapochnik, a pesar de que sí fue un director maravilloso para esos últimos dos episodios de la sexta temporada, yo la verdad no me preocupo porque como él puede ser muy bueno, hay otros directores que también puede ser igual o mejor de buenos que él. O sea, no es el único director que es capaz de dirigir escenas de batalla importantes. Así que yo espero que no nos van a decepcionar, la mera verdad. Ángel Valderas pregunta ¿Cómo crees que se encuentren Jon, Dany y dónde? Jon y Dany se van a encontrar en Dragonstone porque Jon ya sabe, menos a lo que vimos en el avance del segundo episodio, Jon ya sabe que Daenerys tiene Didriagón en sus reservas en Dragonstone. Así que muy probablemente va a ir a buscarla, va a ir a tratar de convencerla de que se una a la causa de ellos y entonces se va a dirigir a Dragonstone y hablar con ella. Luis Rangel pregunta ¿Qué esperas del Joniris y crees que uno muera por el bien del reino? Muy probablemente sí, uno va a morir. No sabemos cuál, pero yo más bien creo que se va a tratar de Daenerys y yo creo que esto es a lo que George R. R. Martin se refiere como un final agridulce para la historia. Diana Zaragoza pregunta ¿Cómo los caminantes atravesarán el muro? ¿A lo Guerra Mundial Zeta o destruido por el Dragón de Hielo? Bueno, el Dragón de Hielo yo definitivamente creo que no es algo que va a pasar. Puede ser que sí caiga la muralla, pero yo más bien creo que van a terminar rodeando el muro y una vez que pasen va a suceder esto de que se va a caer. ¿Y por dónde lo pueden rodear? Pues por la costa este, que es justamente la visión que vio el perro en el fuego en el episodio pasado. Jorge Ríos Albán pregunta ¿Crees que el perro se vuelve un sacerdote rojo? Sería algo curioso ya que le tiene pavor al fuego. Efectivamente sería algo muy interesante de ver y muy chistoso, pero yo la verdad no creo que como tal se convierta en un sacerdote rojo, pero sí creo que se va a convertir a la federal lord y se va a convertir en uno de sus guerreros. Aunque no se descarta la posibilidad, también puede ser posible que se convierta en un sacerdote, pero juzgando por las características del personaje, no creo que se convierta en un hombre religioso después de todo. Muy a pesar de que su fe sea fuerte. Uriel del VAR pregunta ¿Cersei se encuentra en la lista de Arya? Ella está enfocada en eliminarla al igual que a Welder. ¿De qué o quién tendría que usar su rostro para matarla? Bueno, en el caso de que Arya sí sea quien asesina a Cersei, tendría que usar la cara de alguien que sea muy cercano a ella, tipo Jaime o tipo el Maester Kywin o La Montaña. Pero tratándose de Jaime, no creo que Arya sea capaz de matar a Jaime y es más, pudo haber matado a Jaime y no lo hizo en la temporada pasada, así que no creo que sea use la cara de Jaime para esta función. Mientras tanto, Kywin y La Montaña, pues La Montaña yo creo que más bien la justicia se va a hacer a través de Sandor Clegane y Kywin, pues sí, es un candidato bastante fuerte. Pero en mi opinión, Arya no va a ser quien mate a Cersei, sino Jaime, cumpliéndose así la teoría del baloncar. Sebastián Ramírez Tique pregunta ¿Lady Brienne con quién se va a emparejar? ¿Con Jaime o con el salvaje? Olvidé el nombre. El nombre del salvaje es Tormund. No creo que Brienne termine emparejándose con nadie, porque ella es como que el arquetipo de la strong independent woman who don't need no man. Y si bien sí tiene sentimientos muy fuertes hacia Jaime, pues yo pienso que el final para Jaime va a ser junto con Cersei. Y en cuanto a Brienne y a Tormund, pues Brienne la verdad no se nota muy, muy cómoda con los halagos o con las miraditas que le echa a Tormund. Son muy graciosas y funcionan en la serie como un comic relief, pero no creo que vayan a ir más allá de eso. Y ahora vamos con las preguntas que me hicieron en Twitter. Gustavo Miranda pregunta ¿Stanis ya lo había dicho y en la escena de Sam se confirmó? Hay una montaña de vidriagón en Dragonstone. ¿Ahí será la batalla final? Bueno, la batalla final en sí no creo que vaya a ser en Dragonstone, sino más bien cerca de la muralla o ya más o menos a la mitad o en King's Landing, pero dentro de Westeros. Y esto es porque ya tanto Dany como Jon habrán sacado las reservas de vidriagón y las hubieran convertido en armas y ya se hubieran dirigido a pelear contra los caminantes blancos o a tratar de detenerlos. Así que para esto ya necesitarían estar en Westeros o en territorio de Westeros para poder atacarlos. Así que no, no creo que sea en Dragonstone la pelea final. King George pregunta ¿Quién es tu personaje favorito? La otra pregunta que hizo ya la contesté. Así que voy a contestar esta. Mi personaje favorito ya lo he dicho varias veces en algunos de mis videos y es Sansa. Y la razón por qué es Sansa es porque Sansa es uno de los personajes que más ha crecido, que más ha evolucionado a lo largo de la serie, a lo largo de los libros. Desde la muchachita mensa ingenua hasta esta mujer que es muy hábil políticamente y que desgraciadamente todavía no la hemos podido ver ejercer esos superpoderes que ha adquirido a lo largo de su estancia con los villanos más viles de Westeros. Tufiño pregunta ¿Briann mata a Jaime? No creo que Briann vaya a matarlo en sí, sino que más bien a lo mejor sí van a tener una confrontación fuerte. ¿Tirion sobrevivirá hasta el fin de la serie? Sí, yo pienso que Tyrion va a ser uno de sus pocos personajes que van a sobrevivir al final de la serie y muy probablemente va a tener una vida tranquila o bien se va a convertir en el rey de Westeros. Todo depende de en qué términos concluya esta guerra, si sigue siendo una monarquía Westeros o si se convierte en varios reinos independientes o bien en, por qué no, una democracia. Baldoam pregunta ¿Sobrevivirá el linaje de la casa Stark al final de la serie? A lo mejor no todos los personajes, pero sí pienso que al menos uno de ellos va a sobrevivir, que sería, en mi opinión, Sansa, porque es como que la persona más lista de toda esta familia, creo que a Arya la va a alcanzar más bien su sede de venganza y va a terminar mordiéndole el trasero a ella, así que muy probablemente Arya también va a morir. Y Bran también puede sobrevivir, pero realmente no contaría tanto porque se convirtiría como que en el... bueno, él ya es el Cuervo de los Tres Ojos, así que puede ser que sobreviva igual que el anterior Cuervo de los Tres Ojos convirtiéndose en árbol, o bien puede morir dentro de la batalla contra los Caminantes Blancos. Pero lo que sí es cierto es que al menos un Stark va a sobrevivir y pienso yo, que es Sansa. Luis Morales pregunta, ¿crees como yo que Jon será el rey de Poniente? ¿Tirion vivirá una vida tranquila, alejada de Westeros, y Dany y sus dragones morirán? Bueno, creo que ya contesté un poco cerca de esa pregunta, pero sí, efectivamente creo que va a haber un rey al final, pero no creo que sea Jon, sino más bien creo que va a ser Tyrion, en todo caso, en los... lo que podría cambiar con los tres. Jon puede ser que muera dentro de la batalla, pero más bien creo que la que va a morir va a ser Dany. Y en cuanto a Jon, pues de él no me queda tan claro qué es lo que podría pasar con él, pero ya veremos. Daniel Álvarez pregunta, ¿por qué la daga que se utilizó para el intento de asesinato de Bran apareció en el libro que leía a Sam? Bueno, esta daga puede o puede no ser la misma. ¿Por qué sí puede ser? Porque la daga es hecha de vacero valirio, y el acero valirio puede durar miles de años, así que bien pudieron haber tomado esa daga, la hubieran dibujado y hubiera acabado en ese libro, pero también puede ser que se trate de una daga gemela o una daga parecida. Porque incluso en el texto que podemos ver que Sam está leyendo en ese momento, habla acerca de las propiedades de vidriagón, y esa daga, si bien está hecha de acero valirio, la joya que tiene ahí puede tratarse de vidriagón. Y ustedes me podrán decir, no, pero el vidriagón es negro, al menos en lo que hemos visto en toda la serie. Y sí, efectivamente, el vidriagón es negro, pero hay evidencia en los libros que hablan acerca de vidriagón rojo o vidriagón verde. Y si ustedes quieren profundizar acerca de este tema, les recomiendo este video que pueden ustedes encontrar acá arriba, de una de mis youtubers favoritas, que es Because Geek, y en él se habla acerca de este tema. Y finalmente, Gus Yavira pregunta, ¿cuál fue el primer episodio que viste y cuál fue tu reacción? Bueno, el primer episodio que vi fue el primer episodio de la primera temporada, y bueno, a lo largo del episodio dije, esto, esta serie está padre, me está gustando, tiene elementos mágicos, tiene elementos de fantasía que me gustan, etcétera, está padre, pero el momento que me enganchó fue justamente el final de ese episodio, que ustedes saben qué es lo que sucede. Y bueno, creo que estas son todas las preguntas, así que les agradezco mucho que se hayan puesto en contacto conmigo. Si ustedes quieren hacerme más preguntas, pueden contactarme a través de mis redes sociales, que es facebook.com-geeksterilia, o en Instagram o Twitter, que soy arroba-geeksterilia. Por ahí me pueden ustedes mandar sus preguntas, y yo voy a tratar de hacer este tipo de videos entre cada video de recap de cada uno de los episodios. Ustedes, como verán, o como sabrán, yo estoy ya a punto de explotar, porque por ahí de mediados de agosto ya van a ser mi bebé, así que mientras pueda hacerlo, lo voy a hacer. Y si no, pues vamos a tener los videos semanales de recap cada vez. Bueno, por lo pronto les agradezco su tiempo, su suscripción al canal, sus pulgares arriba, su patrocinio en Patreon, que aquí encontrarán el link para que se enteren de qué se trata. Yo me despido, nos vemos en el próximo recap y Valar Morghulis. ¡Gracias!